¡Hola, hola mi gente linda! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Bienvenidos a un videíto nuevo. En el video del día de hoy voy a estar utilizando este aceite de Amla y esta es mi primera vez utilizando este producto, mi gente, y estoy sumamente emocionada porque desde ya días lo quería probar porque dicen que es buenísimo para acelerar el crecimiento del cabello. Para tener un cabello brillante, sedoso, o sea, una melena perfecta. Y pues bueno, hoy mismo me llegó, así que no podía esperar un segundo más sin grabarles este video. Lo que voy a estar haciendo es que me lo voy a aplicar y me lo voy a dejar durante toda la noche y al siguiente día me voy a lavar mi cabello. La Amla es una fruta que viene de la India. Es súper rica en nutrientes y vitaminas que son buenísimos para la salud de nuestro cabello. En la India es súper utilizado. Créanme que he averiguado bastante sobre esta fruta. La he buscado, pero no la he podido conseguir acá. Por eso me compré el aceite y estoy súper emocionada, mi gente, porque es que de verdad he visto cientos y cientos de videos utilizando este aceite y les queda el cabello precioso. Así que bueno, mi gente, vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, el aceite de Amla ayuda a fortalecer los folículos plilosos del cuero cabelludo aportando más crecimiento o acelerando el crecimiento del cabello a detener la caída y a mejorar la salud de nuestro cabello. También es súper bueno para la hidratación. Este aceite de Amla funciona como un acondicionador natural, restaura el cabello opaco, aporta mucho brillo, mucha suavidad. Y bueno, este aceite viene así en esta presentación. Son 300 miligramos. Es una buena cantidad y como les digo es económico. Así que bueno, ahorita yo traigo mi cabello limpio. Me lo lavé esta mañana. Quería aplicarme este aceite en el cabello limpio. Cuando me aplico aceites en el cabello limpio, siento que me funcionan mejor. Voy a pasar a desenredar mi cabello para asegurarme no tener nuditos. Una vez ya está desenredado, vamos a comenzar a aplicar este aceite. El olor al principio de este aceite huele muy bien. Unos segunditos después, uff, se siente súper fuerte. Es un olor como aromático, súper pesado, mi gente. Entonces bueno, vamos a aplicarlo en todo nuestro cabello. Este es un aceite verdecito, aromático, como les digo. Así que bueno, yo voy a aplicar, voy a comenzar dividiendo mi cabello y aplicándome en mechones pequeñitos de raíz a puntas, haciendo un buen masaje en todo mi cabello. Me voy a empapar todo, todo mi cabello con este tratamiento, con este aceite, mi gente. Una vez ya está el cabello completamente empapado, si ustedes quieren, se lo pueden dejar toda la noche, que es lo que yo voy a estar haciendo. Ya el siguiente día nos vamos a lavar nuestro cabello. Y bueno, chicas y chicos, tengo que admitir que no fue como la mejor idea dormir con este aceite en el cabello. Y a esto me refiero que este olor es tan fuerte que toda la recámara olía a este aceite de Amna. Pero sí tengo que admitir que también valió la pena porque el cabello me quedó, o sea, súper suavecito, brillante, sedoso, precioso. Entonces, sí valió la pena en eso. Así que bueno, vamos a lavar nuestro cabello muy bien. Me quedó muy bonito mi cabello. Me encanta el brillo. Miren, se ve súper sedoso. Me lo sequé con mi cepillo de Tyson, que lo compré hace poquito y me está encantando. Pero sí, chicas, el cabello se siente como seda. O sea, sumamente suavecito. Tienen que probarlo porque les va a encantar. Y bueno, mi gente linda, miren cómo me quedó mi cabello. Súper hermoso. Súper, súper, súper suavecito. O sea, se siente como seda. También como que deja el cabello súper brillante. Te deja el cabello precioso. En la descripción de este video yo les voy a dejar el link directo. Yo lo compré en Amazon. Es súper económico también. Yo solamente lo encontré en Amazon. Pero wow, no me arrepiento. Se va a convertir en uno de mis aceites favoritos. Así que bueno, mi gente, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.